Hola Tecnoclips, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Tecnoclips, estamos de vuelta y regresamos con, mira, Honor 90 El último dispositivo de la marca china lanzada en Latinoamérica y lo mejor es que aquí ya estamos hablando de 200 megapíxeles Y recuerda seguirnos en nuestros canales, sobre todo en YouTube, que te voy a enseñar a cómo usar esos 200 megapíxeles Por ahora vamos a hacer el unboxing y comencemos de una vez Y como Honor ya nos tiene acostumbrados, su caja es totalmente elegante y sobria, totalmente blanca Y al frente solamente dice Honor 90 Un dato interesante es que aquí viene con el sticker de las bandas AES Recordemos de que esto es obligatorio en Chile para que el usuario sepa qué bandas puede tomar Y esta puede tomar 2G, 3G, 4G, inclusive 5G Y como lo dice ahí, apto para las bandas de todas las compañías Es decir, sin importar en qué compañía lo compres o si lo compras libre Te va a servir con cualquiera de las empresas que están dando este servicio de telefonía móvil en Chile Pero miremos qué más trae en la parte de abajo o lateral dice Honor Los dos laterales Honor, arriba Honor Y si lo miramos por la parte de atrás, bueno, solamente nos va a dar información De que es un dispositivo reciclable, con tintas reciclables Y también nos está diciendo que tiene una certificación TVU Raylan Antiparpadeo de la pantalla Es interesante porque es la primera vez que veo una certificación antiparpadeo en la pantalla Ok, ahora en la parte de abajo vamos a encontrar que el dispositivo nos dice Que es un equipo que está, que es Honor 90 512 GB de almacenamiento 12 GB de RAM Color verde esmeralda Y aquí hago un poco paréntesis Este verde sí me gustó para un tecnoamigo que siempre me Se burla de mí por el color verde Pero este sí me gustó Y abajo dice que es Dual SIM Ok, vamos a esperar a ver si viene doble SIM o es una SIM física y la otra virtual Bueno, eso lo vamos a ver ahora Ahora, bueno, vamos a comenzar a destaparlo Y a ver que viene dentro de la caja de este Honor 90 Destapemos, abrimos caja Y lo primero que encontramos es el mismo teléfono, el mismo Honor 90 Y vamos a sacarlo Y a ver el color verde del dispositivo Bueno, este color es algo interesante porque según el ambiente de luz Se puede ver muy verde claro, muy verde esmeralda Y según otro ambiente de luz se puede ver muy oscuro En mi caso o en este momento donde estoy grabando A mis ojos se ven un poco oscuros No sé, el video tengo que revisarlo como se ve Ahí, ¿cómo se ve? Ahí se ve un poco más esmeralda, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ir viendo Y ahora permíteme, te describo un poco el diseño del dispositivo Y cuando lo comenzamos a tocar en la parte de atrás Se siente un tanto corrucoso Y para mí, déjame decirte que es bastante rico Ahora, lo otro interesante es que por más de que lo toco No se quedan marcadas las huellas, ¿ok? Tiene dos aros En los cuales vas a tener tres cámaras Y el flash, un flash de multicolor, multipropósito Y aquí nos va a decir que es una cámara de matriz Con 200 megapíxeles ¿Qué más vamos a tener en los bordes? Unos bordes totalmente delgados Que se complementan con la pantalla Mira que la pantalla es curva en las cuatro esquinas ¿Ok? Y los bordes son totalmente metálicos Se hace bastante delgado este dispositivo Vamos a ver de una vez ¿Tiene jack de audífonos? No, no los trae ¿Qué más? Trae un parlante abajo Y no, no trae parlante arriba Entonces, de momento podemos decir que no es estéreo O al menos no trae dos parlantes dedicados para este sonido estéreo ¿Ok? Recuerda que lo vamos a pesar Lo vamos a medir Vamos a ver qué tan grueso es Mientras tanto, lo voy a dejar por acá Ah, bueno Quiero que veas la pantalla La pantalla es en agujero Bastante sofisticado Y tiene unos muy, muy buenos colores ¿Ok? De momento lo voy a dejar por acá Voy a seguir sacando lo que hay en caja Y bueno, viene esto que es el soporte del teléfono ¿Ok? Y por acá viene esta cajita Donde vamos a tener la llave de la SIM Aprovechemos Ya que tenemos la llave de la SIM Vamos a ver si es de doble SIM card o de una SIM card Vamos a sacar la bandejita Lo voy a sacar Aquí ya va saliendo Y cuando lo saco Por acá me dice que SIM 1 Y SIM 2 Ok Honor 90 tiene doble SIM Pero no trae expansión de memoria Bueno, con 512 GB Sería un poco exagerado ¿Verdad? Pero no importa No trae expansión de memoria Pero sí trae doble SIM De todas formas Debes consultarlo O consulta Antes de comprarlo Con la persona que te lo venda Si ese dispositivo es de doble SIM o no Porque Los fabrican De las dos formas ¿Ok? Bueno Esto por acá Y dentro de la caja Vamos a sacarlo Y lo primero que vas a encontrar O vas a ver Son los manuales Los catálogos Estos de garantía De guía de uso De honor Como todos los dispositivos Y también viene Lo que puede ser infaltable Ya en los dispositivos Sobre todo de honor Es esta funda Que es totalmente Silicona ¿Ves? Y esta es para protegerlo Vamos a ver como se ve Lo estoy instalando Y mira como se ve De hecho está perfectamente Hecho para los dos aros Y mira como Te lo muestro aquí A la cámara principal Cómo se ve con el color Y todo eso No lo necesitaría Porque es libre de huellas Pero digamos que ya puede ser Un poco de costumbre Por los usuarios ¿Qué más? Vamos a ver Que otras cosas Vienen dentro de la caja Y viene nada más Y nada menos Que el cargador ¿Ok? Inclusive Aquí nos dice Que es honor Voy a quitarle este Sobrecito que viene Porque no nos deja leer Muy bien Listo Aquí nos dice Que es un honor Superchar De 66 watts ¿Ok? Y en la parte De arriba Nos confirma Que es de 66 watts Míralo Acá te lo muestro 66 watts 66 Así, así Porque si no Sería 99 ¿Verdad? 66 watts 66 watts ¿Ok? Y también viene con los cables O el cable necesario Inclusive Debe decir El cable 6 amperios Mira Aquí lo alcanzas a notar 6 amperios Inclusive Los bornes O las conexiones Son naranja Indicándote Que es de carga rápida Es para 66 watts ¿Qué más viene por aquí? Algo que en pocos esperaban Y viene con autífonos ¿Pero cómo? Si no viene con tipo C Perdón No viene con audífonos Conté lo que quería decir Sin quererlo Bueno Como no tiene el Blue de audífonos Viene audífonos tipo C Y lo vas a poder conectar Donde carga Y ahí vas a poder escuchar Ok Perfecto Voy a devolver esto a la caja Digamos que en este momento No lo necesitamos más Lo que sí vamos a hacer Es a pesarlo A medirlo ¿Verdad? A ver qué tan grueso es Con y sin la carcasa Y qué tan largo Y tan ancho es Vamos dejando esto por aquí Esto por aquí Organizo un poco Y vamos a traer Esto Primero La wincha Flexómetro Metro Como tú le digas Esto lo vamos a medir Y vamos a ver Qué tan largo es el teléfono Honor 90 Mide 16 centímetros de largo Por lo general Los teléfonos están en 16.1 Bueno Este mide 16.5 Este está en 16 Pero es bastante interesante Y es de 7.5 Es decir Que es un teléfono Totalmente rectangular De hecho Se hace más alargadito Y va a estar Totalmente Óptimo Para los contenidos Que está reproduciendo Ahora Qué más vamos a hacer Dejemos la wincha Por acá Y vamos a ver Cuánto pesa Que es uno de los datos Importantes Que Honor Está destacando Con este dispositivo Además de su diseño Es el peso Ahí esperamos A que nuestra pesa Ya está lista Lo vamos a poner Y sin el case Pesa 184 gramos Vamos a girarlo 185 184 gramos Y si yo Lo pongo Ok Ahí ya está en 0 Lo pongo así 186 gramos Está en un orden De 185 gramos Perdón Es que no lo dejo Llegar a 0 Ahí 184 gramos 184 Me estaba preocupando De verdad que sí 184 185 gramos 184 gramos Para Honor En 90 Y la verdad Se siente Bastante liviano En mano Cuánto cuesta Perdón Cuánto pesa Este case Que es el transparente 18 gramos Ok Y si Se lo Instalo Debe estar Por ahí En los 200 gramos 202 gramos Igual Sigue siendo Bastante liviano Por si quieres ver Películas Series Con mucho tiempo No se te va a cansar La mano Sosteniendo Este Honor 90 Ahora Vamos a ver Qué tan grueso es Teniendo en cuenta Su pantalla curva Verdad Vamos a ver Cuál es su grosor Y para eso Vamos a traer Esta otra herramienta Que nos va a dar Medidas totalmente Exactas Del grosor De este Honor 90 A ver Lo voy a poner Acá en cero Para que tú lo veas Ahí está En 0 milímetros Y lo voy a tomar Así De esta forma Y su grosor Es de 8.3 milímetros Cuál será Cuál será el grosor En las cámaras Que son un poco Más anchas En las cámaras Son de 11.5 milímetros Y si le instalamos El case Vamos a ver Cuál es el grosor Ok Con el case Ya es de 9.4 Subió un milímetro De grosor Por el case Bueno Las cámaras No se afectan Verifiquemos Verdad 10.7 No se afectan En absoluto Porque el case No las cubre Pero si las Digamos Protege alrededor Bueno Y con esto Estamos acabando Unboxing De este Honor 90 Recuerden Que es la bestia De este Marca china Con 200 megapíxeles Pero pronto Se viene Review Unboxing Y todo lo que Perdón Review Tutorial de cámaras Trucos Lo bueno y lo malo Vamos a hacer Este test de juegos Bueno Todo lo que tú Necesitas saber De honor 90 Lo vas a encontrar En tecnoclips Sobre todo En nuestro canal De youtube Nos vemos En un próximo video Chao Chao